El día de hoy les vamos a presentar un equipo para punto de venta, este es un equipo all in one pero viene con Android, es Touch y la verdad está bastante compacto, sería la alternativa ideal a utilizar una tableta, ahorita les voy a comentar cuál sería la diferencia principal entre una tableta comercial y un equipo especializado para punto de venta como este que está aquí, comenzamos. Este es el equipo para punto de venta que les comentaba, realmente los únicos accesorios que incluye son su cargador o fuente de corriente y su cable de corriente, el equipo pues viene aquí como ustedes lo pueden ver con su base y con las diferentes características que ahorita les voy a comentar. Es un equipo Android, con sistema operativo Android, la última versión, tiene una pantalla táctil de 10 pulgadas. Lo que hace la diferencia principal entre una tableta y un equipo para punto de venta especializado como este, es todos los puertos que incluye, es todos los puertos que incluye este tipo de equipos especializados. En una tableta normalmente tenemos solamente un puerto USB, puede ser de tipo C o B8, pero obviamente no podemos conectarle impresoras, lectores de código de barras, cajones para dineros, etc. Sin en cambio en este equipo especializado, si ustedes observan aquí tenemos por ejemplo una conexión Ethernet para conectarla vía cable a la red, tenemos diferentes puertos USB para conectar ahí, no sé, un mouse, un teclado, un lector de código de barras, una impresora de tickets. Tenemos también para cajón de dinero, tenemos para memorias SD, un jack de audio, B8, o sea realmente tenemos nosotros muchísimas conexiones que una tableta comercial de uso para el hogar por ejemplo, no tiene ese tipo de conexiones. Aquí tenemos también la entrada de corriente que esa es otra diferencia principal, este equipo no tiene una batería como una tableta, nosotros podemos tenerlo encendido día y noche las 24 horas y vamos a poder seguir utilizándolo. La tecnología de la pantalla es capacitiva, es decir, tenemos diferentes puntos sensibles con los cuales podemos manejar diferentes aplicaciones simultáneamente. Tiene 2 GB de memoria RAM y lo interesante que les voy a mostrar ahorita es lo que hace la diferencia entre una tableta comercial, una tableta común y corriente y un equipo como estos. En la parte posterior, atrás de la pantalla tenemos un botón, que este botón es el de encendido, únicamente lo dejamos ahí apretado para que podamos encender el equipo. Otra ventana que tiene es que nosotros podemos acomodar aquí nuestra pantalla en diferente ángulo de inclinación para que podamos verlo perfectamente si estamos nosotros de pie o sentados en nuestro mostrador de nuestro negocio o punto de venta. La base es bastante robusta, la base es bastante pesada, sólida, entonces no es un equipo que tan fácilmente se mueva, ni siquiera al tacto o empujándolo. Realmente va a estar bastante firme en la superficie donde lo pongamos sin necesidad de fijarlo con algún otro accesorio adicional. Para conocer las características completitas y detalladas de este equipo, por ejemplo, ya que lo encendimos, únicamente vamos aquí a Tools, después en este icono que dice Manual. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, este es el modelo de dedo 2.402 y aquí vamos a ver todas las características del equipo que tiene un procesador 4-core, 2 GB de memoria en RAM, 16 GB en ROM, Android 11, etc. Aquí algunas fotos, por ejemplo, esto que yo les mostraba que tiene el botón de incendio en la parte de atrás. Igual aquí, por ejemplo, nos muestra un diagrama de todas las interfaces de conexión que tiene. Aquí nosotros vamos a poder ver el nombre y el tipo de conexión de cada uno de ellos. Este equipo, al tener Android, igual que alguna tableta u otro dispositivo como un celular, nosotros podemos instalar aplicaciones directamente desde la tienda de aplicaciones. Podemos navegar con exploradores como Chrome, como Edge o cualquier tipo de explorador en Internet, bajar aplicaciones y hacer muchísimas cosas más. Aquí en el canal ya hicimos un video con el unboxing, por ejemplo, de esta tableta de Samsung. Hemos hecho videos con otras tabletas y que nosotros esas mismas tabletas ya las hemos utilizado con aplicaciones o software para punto de venta. Ahora, ¿cuál sería la diferencia principal en utilizar un equipo como estos y una tableta? Primero les comentaba esos puertos. Una tableta, la verdad es que sí es bastante práctica, la podemos utilizar. Muchos de nosotros ya tenemos tabletas y se pueden utilizar con software o aplicaciones para punto de venta, con impresoras, con lectores. Sin embargo, en esos casos nosotros tenemos que conectarlos vía Bluetooth o vía Wi-Fi y deben de ser equipos que sean 100% compatibles con ese tipo de tableta o ese tipo de aplicación. En este otro caso de este tipo de dispositivos, pues tenemos los puertos físicos, con lo cual nosotros podemos conectar una impresora directamente con el cable USB, que obviamente son impresoras más económicas, podemos conectar lectores de código de barras, cajones para dinero, etc. Entonces, otra ventaja que les comentaba es que, por ejemplo, en una tableta nosotros vamos a tener que estar cargando la batería constantemente. Entonces, o utilizamos el puerto USB para cargar la batería de la tableta o lo utilizamos para conectar los diferentes dispositivos. En este otro caso, pues no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro cable de carga de corriente y aparte tenemos todos esos puertos para tenerlos conectados todo el día y conectar más dispositivos que de los que se pudieran conectar en una tableta. Además, la otra es que en una tableta que tiene una batería, esta batería tiene un desgaste, un desgaste por uso común. Es decir, dentro de 4 o 5 años o menos, la batería su rendimiento va a ir bajando, entonces vamos a tenerla que cargar más constantemente. Y va a llegar un momento en que la vamos a tener que reemplazar o vamos a tener que comprar otra tableta. En el caso de estos otros equipos, como van conectados directamente a la corriente, pues podemos utilizarlos las 24 horas sin ese temor a que se nos acabe la batería. No se calientan y no vamos a tener ese problema de que en determinado momento la batería se va a desgastar y vamos a tener que reemplazarla. En este video quisimos hacer únicamente la presentación de este equipo. De todos modos, nosotros en nuestra página les vamos a dejar más fotos del equipo, folleto con la descripción y las características detalladas. Pero en un próximo video, de hecho en el próximo video, nosotros le vamos a instalar una aplicación para punto de venta. Le vamos a conectar una impresora, lector, cajón de dinero, para que ustedes vean cómo funciona todo conjuntamente. Otra ventaja de este equipo es que la VAT tiene un costo muy accesible, a diferencia de otros equipos All-in-One, que son más grandes y con Windows y que cuestan alrededor de mil dólares. Realmente un equipo como estos está alrededor de los 250 dólares más o menos. Entonces sí es una gran diferencia y aparte es un equipo que nos va a durar por muchos años, ya que como les comentaba, está construido de una manera bastante robusta. Entonces en el próximo video le vamos a instalar esa aplicación para que lo veamos ya funcionando conjuntamente con diferentes dispositivos. En la misma página donde vamos a dejar las fotos y características, también en caso de que ustedes quieran adquirir un equipo como esto, les vamos a dejar ahí el enlace para que ustedes lo compren, lo adquieran. Van a tener la garantía de que nosotros al traer estos equipos importados, vamos a poderles dar un soporte y una garantía adecuada. En fin, los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan esos próximos videos, a que le den like a este tipo de contenido para seguir generándolo. Por el momento es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!